Hola, ¿cómo están? Vengan, pasen conmigo. Los invito a recorrer parte de nuestra historia. 40 años, Malvinas son y serán argentinas. El Centro Cultural La Estación los invita a participar de los 40 años de la gesta de Malvinas. 40 años, Malvinas nos une. Por ellos, Malvinas nos une. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal!